Cuba Información Vamos para allá Recibimos en nuestro estudio de Cuba Información al Viceministro de Comunicación e Información de Venezuela Luis Ángel Lira Ochoa quien, además de este cargo de Viceministro anteriormente ha desempeñado diferentes funciones políticas cargos públicos dentro de la revolución bolivariana por ejemplo, ha sido muy recientemente alcalde de Caracas del municipio Libertador y bueno, un honor para Cuba Información Bienvenido Luis Hola, gracias por la invitación gracias por recibir tu programa Luis, existe hoy una matriz en los medios de comunicación internacional es una matriz mediática que nos habla de una supuesta crisis migratoria en Venezuela una especie de estampida general del país la prensa corporativa, además, por ejemplo la prensa española señala a un solo culpable que sería la política del gobierno de Nicolás Maduro yo leo dos titulares de un diario de referencia en Madrid el diario El País El régimen de Nicolás Maduro está haciendo salir del país a miles de ciudadanos El chavismo lleva al exilio a más de dos millones de personas Dos preguntas en una ¿Hay una crisis migratoria? Y segunda ¿El fenómeno de la migración que existe? ¿O detrás de este fenómeno? ¿Cuál es la razón? ¿Quién es el culpable? Es interesante el enfoque que le das porque la última semana el presidente Nicolás Maduro ha hecho una denuncia muy enfática en relación a gran fake news que constituye esto de la crisis humanitaria asociada ahora a esto de la crisis migratoria en Venezuela Nuestro ministro de comunicación e información Jorge Rodríguez, vicepresidente del área de comunicación, información y turismo ha hecho un par de encuentros con la prensa nacional e internacional para mostrar por qué el presidente Maduro ha sido tan enfático en denunciar esto como un gran fake Fíjate que decía que en un estudio hecho solamente el mes de agosto del 1 de agosto al 28 de agosto había algo así como 178.000 menciones en redes sociales referidos a migración o crisis humanitaria en Venezuela pero en relación a Siria había alrededor de 60.000 un país en guerra, un ataque brutal como le ha hecho el imperio a Siria sin embargo tenía menos de la mitad de menciones y otros países 22.000 o en el caso de Nicaragua menos de 10.000 menciones es decir, una matriz muy bien orquestada y montada nosotros decimos que comenzó eso con John Kelly en el año 2015 cuando dijo que él dedicaba antes de dormir o no lo dejaba dormir el tema de Venezuela y que algunos segundos de su no dormir eran dedicados a pensar en Venezuela y que si sucedía algo como una gran carencia de alimentos de aguas o de medicina ellos tendrían que intervenir porque estarían en presencia de una crisis humanitaria y que entonces debido a eso estaban preparados para intervenir luego la oposición venezolana se hizo eco de esa matriz la oposición venezolana pero también este año hemos visto como el grupo de Lima intentó desde Lima pedir a Naciones Unidas que se haga una declaración que ellos esperan que sea para finales de septiembre una declaración en la que hace referencia a la necesidad de hablar del estatus de migrantes o crisis humanitaria en Venezuela por tanto migrantes y darle estatus de refugiados a los que se van del país lo que hay realmente más allá de este gran fake news es un flujo migratorio normal entre países como Colombia y Venezuela que por años ha tenido la frontera más dinámica de América del Sur también una migración dentro de lo esperado entre países vecinos como Venezuela y Brasil una movilidad entre Venezuela y Perú entre Venezuela y Argentina entre Venezuela y Ecuador el aumento de movilidad en los últimos meses o el último par de años y particularmente en los meses de este año tiene que ver con la agudización que el bloqueo económico ha hecho de la situación difícil para encontrar alimento o medicina en algunos espacios de Venezuela entonces ¿hay migración? hay migración es una migración dentro de lo esperado está por encima de lo esperado en el caso de Colombia o en el caso de otros países de América Latina y del Caribe pero para nada es una crisis nosotros en Venezuela por años recibimos colombianos con nosotros conviven en Venezuela 2 millones 600 mil 5 millones 600 mil colombianos 5 millones 600 mil colombianos y Venezuela jamás habló de crisis humanitaria o de crisis creada dentro del país por la llegada de los hermanos colombianos en Venezuela hemos recibido en los últimos años cerca de medio millón 500 mil ecuatorianos y Venezuela para nada ha ido a los organismos multilaterales a pedir recursos económicos para darle apoyo a los compañeros ecuatorianos que llegan a Venezuela 400 mil peruanos más de 300 mil españoles 550 mil portugueses tenemos casi el 30% de la población venezolana que son 30 millones de migrantes de personas que vinieron huyendo de guerras y para nada declaramos crisis humanitaria ni dijimos que había una crisis en el país por la llegada de esos migrantes nosotros entendemos entendimos en su momento y lo entendemos a lo largo de la historia que la solidaridad sembrada en nuestra en nuestra nación en nuestro pueblo desde la visión americanista del libertad